Para que puedas tú ir superándote en todos los aspectos, bueno, pues te van a decir, no caray, tan jovencito y ya ha logrado tanto, entonces para que no nos digan que vivimos solamente ahí en las nubes, pues todo con dedicación y con esfuerzo, y claro que se va a lograr, ¿no? A final de cuentas yo creo que, aunque la gente diga que tache a los jóvenes, que bueno, pues están en la edad de la punzada, empiezan apenas a vivir, precisamente porque empiezan a vivir, bueno, cada experiencia que vayan teniendo, pues va a ir fortaleciéndolos, va a ir diciendo, me equivoqué, me levanto, ¿no? Tal vez no era de la forma que yo pensaba, ¿no? Pero ahí en cada experiencia, en cada tropezón, caída que los jóvenes se den, pues ahí van a ir poco a poco mejorando en el aspecto que sea, ¿no? Llámese profesional, llámese, bueno, infinidad. Ahora bien, tanto un ejemplo igual es a los chicos, ¿no? Les gusta mucho el fútbol, juegan mucho el fútbol, pero pues si llega a estar, si ven al niño, al chavo, así, no, pues está flaquito, está bajito, ¡ay, déjalo que sueñe! No va a poder ser un, este, no va a poder llegar a jugar bien o va a perder en los partidos. Caramba, pues no solo se vive de sueños, ¿no? Si yo quiero lograr ser un buen jugador, pues obviamente ese chico, pues le va a echar todas las ganas y todo el empeño del mundo y posible que esté a su alcance, claro, para demostrar que sí, que sí puede, ¿no? Que no solamente es de que lo ilusione, únicamente. Entonces, pues si uno se propone hacer las cosas que quiere, lo va a conseguir. Así que, bueno, creo que ya estuve enredando un poco aquí en este tema, pero bueno, vamos a una pequeña pausa y ya vamos a regresar con nuestros invitados del día de hoy y recuerden el tema, la juventud suena o sobrevive. Así que, bueno, pues no se despeguen de nuestro programa que ya están a punto de llegar nuestros invitados que esperemos ya tenerlos aquí sentados a nuestro lado. Recuerden su servidora Karen Mena, nuestro espacio de Poder Joven TV aquí en Canal 8 Libres. También les agradecemos este pequeño espacio y bueno, pues ya, vamos a una pequeña pausa para que estemos con nuestros invitados. Amigos de Poder Joven TV, pues ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa. Y bueno, pues como se los mencionaba, pues ya tenemos aquí a nuestros invitados y pues les agradezco porque hayan aceptado la invitación a que existieran aquí a nuestro programa. Y bueno, pues dejemos que ellos se presenten. Primero a las damas. Claro, claro. Hola, mi nombre es Evelyn Denise y soy de aquí de Libres. Yo me llamo Miguel Ángel y también soy de aquí de Libres. Mi nombre es Marco Aurelio y soy hermano de ella. Pues bien, comentábamos al principio del programa que bueno, pues el tema que estamos abundando el día de la juventud sueña o sobrevive. Bueno, pues lo que ahorita vemos es que aquí Marco es más chico. Entonces vamos y Denise, pues ya tiene su carrera. Así que vamos a ver qué tanto te has estado tú desde que estabas más chica, pues los sueños, todo lo que anhelabas realizar. Y se lo contabas a tus papás. Les decías, oye, yo quiero hacer esto, voy a hacer tantas cosas como jóvenes. Pues decimos, ¿no? Quiero lograr tanto. Y al decir tantas cosas que querías hacer o porque realmente es lo que pasa, ¿qué es lo que te decían tus papás? Bueno, yo creo que es muy diferente que uno lo piense o lo sube, como es el tema, a que tus papás ya te lo estén inculcando. Porque a veces, por ejemplo, en mi caso, pues yo quería estudiar lo que era lenguas. Pero ellos me decían, no, pues es que es mejor que estudies algo que esté aquí en la misma región, que no esté tan saturado de, pues de, ¿cómo se diría? Que esté saturada. Y pues tuve que hacer a un lado mi sueño, por lo que me estaban pidiendo mis papás. Bueno, si tú lo que has soñado, has anhelado hacer, realizar, bueno, pues estamos todavía chiquitos. ¿Cómo te ha ido? Pues hasta el momento yo creo que bien. No me veía, tal vez, lo que estoy haciendo ahora. Me veía estudiando, no estoy estudiando, estoy trabajando. Y haciendo música, que es mi gran sueño, y pues lo estoy cumpliendo. Siento que estoy en ese proceso y lo estoy cumpliendo ya cuando se vea, no sé, cuando ya sea un músico profesional o algo así, pues ya se verá cumplido. Pero siento que estoy en ese proceso. Muy bien. Bien, tu sueño es ya, bueno, tú lo que quieres es ser un músico profesional. ¿Qué te dice tu familia o tus amigos? De mi familia tengo todo el apoyo, toditito. Incluso cuando dejé la, me decían, si la vas a dejar en la escuela, dedícate al trabajo y dedícate a la música. Porque aparte de la música, pues tengo un trabajo. Y pues sí, siempre me han apoyado. Mi novia y mis amigos me apoyan al 100 también. Mi hermano es músico, llevo tocando el 4 o 5, pues me apoya bastante. Y todos me apoyan. Muy bien. Al principio, cuando decidiste tomar esta, pues esta actividad de la música, ¿qué era lo que te decía la gente? Te decía, ¿tiene futuro, no tiene futuro? ¿Te frustraban o recibías apoyo? Al principio, como me empezó a gustar la música clásica, Beethoven, Mozart, Vivaldi, la gente me voltea a ver así como, ¿por qué escuchas música rara? Y creo que si yo hubiese hecho caso de eso, no estuviera donde estoy ahorita. Porque desde que me empezó a gustar ese género, pues me empezó a gustar la cumbia, la salsa, que es de lo que prácticamente es mi segundo sustento, porque es el que me está dando de comer aparte. Lo que me llegaron a decir, es que la música no te va a dar de comer, no te va a dejar nada bueno. Y pues les estoy demostrando lo contrario. Muy bien, pues ahí tenemos un claro ejemplo de que, bueno, pues son metas que tú te fijaste desde hace tiempo, y bueno, pues que ya lo estás logrando, ¿no? A final de cuentas, pues ahí vas en la lucha, ahí sobreviviendo a los comentarios buenos o malos, ¿no? ¿Y por aquí? ¿Me repites la pregunta? Claro que sí. Ahorita tú estás estudiando. Desde, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? ¿Cuáles son tus metas? Si quieres ser músico también, bailarín, algo. Pues, ¿qué te puedo decir? Tengo 18 años, ya estoy por regresar de la preparatoria del bachillerato. La carrera que quiero es este en mercadotecnia. Siento que me voy a poder desempeñar bien en esta, ¿no? Y pues ahora sí, bueno, a mi corta edad ya estoy cumpliendo algunas cosas que me gustan, que es lo que, hasta cierto punto, la música, donde se desprende lo que es tocar, cantar, que estoy en una rondalla. Aquí comparto aquí algunos gustos con Migue. También, por otro lado, está lo que me gusta, lo que es el baile. Y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de formar parte de un ballet que está, bueno, ubicado en Oriental. Y pues gracias a eso, pues, estoy cumpliendo mis sueños, ¿no? O sea, poco a poco. Ahorita el sueño que sigue es terminar mi carrera. Y soy feliz. Perfecto, muy bien. Igual, la pregunta es, tú es lo que quieres y lo vas logrando, pero al principio de, antes de todo esto, pues la gente que era lo que te decía, tus amigos, tu familia y, bueno, pues hasta los conocidos de la escuela. Bueno, en cuanto a la música, yo creo que mi familia me apoya, porque, bueno, todos son músicos. Migue encaja muy bien en eso. De ahí en fuera, en el baile ahí no tanto, no me apoyaban mucho, porque no saben decir, oye, es una pérdida de tiempo, que sí que lo otro, dedícate más a la escuela. Y yo así de, bueno, pero si es lo que me gusta, o sea, me puedo dar tiempo para la música, el baile y la escuela, ¿no? Y ahorita es lo que he logrado, ¿no? O sea, establecer, fijar bien mis tiempos y, pues no sé, me está yendo bien, pero sí es lo que me decían. Perfecto. Entonces, por consiguiente, pues van logrando lo que han querido. Y, bueno, pues, Denise, también tú nos mencionabas que tú querías estudiar algo de idiomas. Ahora te, bueno, podrías tomarte algún tiempo para, no sé, ir tomando algún curso, cosas así, y ya después de que tus papás, pues, de una u otra manera decidieron que tenías que estudiar. Pues ahorita prácticamente tuve que dejar la carrera porque, bueno, me embaracé y tuve a mi bebé. Y por esos motivos tuve que acudir por algo que esté más cerca a mi alcance para no dejar tan lejos a lo que es a mi niño. Y, pues, yo creo que aquí más que nada las personas, cuando…